Hola, saludo cordial para todos. Rusia amenaza a Estados Unidos y a la OTAN de consecuencias imprevisibles de continuar la ayuda militar para Ucrania. Putin prepara una nueva estrategia para poner más fuerte el rublo frente al dólar y pide abandonar las monedas poco fiables. China envió un nuevo mensaje a Biden dejándole claro que las sanciones a Rusia socavan las economías de los países. Avanzamos con la información. Los invitamos hasta el final del video. Al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Hace pocas horas la CIA alertó a la comunidad internacional sobre su temor a que Rusia utilice armas nucleares en el conflicto que libra con las fuerzas ucranianas desde el 24 de febrero. Según Estados Unidos, de darse en ataques nucleares supone un preocupante avance de la invasión de Rusia y que supone conllevaría a implicaciones internacionales. Pero desde el Kremlin también están preocupados por la ayuda militar que le están prestando desde Occidente a Ucrania, especialmente desde la OTAN. Y han enviado una carta en las últimas horas a Estados Unidos, amenazante de consecuencias imprevisibles de continuar dándole el apoyo, Estados Unidos y la OTAN, a las fuerzas nacionalistas ucranianas. Según lo que ha publicado este viernes el diario The Washington Post, citando el medio norteamericano que tuvo acceso diplomático a la nota enviada desde Rusia, en la que el gobierno de Vladimir Putin le dice tácitamente a Joe Biden que el añadir enviar armas al ejército ucraniano es poner combustible a la guerra y que estos actos podrían desencadenar consecuencias imprevisibles. Igual línea editorial está difundiendo el canal CNN. Horas antes de la respuesta por parte de la Federación de Rusia ya el presidente de los Estados Unidos había decretado y autorizado una ayuda por 800 millones de dólares con armas mal detalles para hacerle frente a Rusia por parte de los soldados ucranianos en el nuevo escenario del conflicto que estará centrado en el Donbass. Biden asegura que las armas de Occidente y la OTAN han sido factor crucial para que Ucrania resista los ataques rusos en el mes y medio que lleva la guerra ruso-ucraniana. Escuchen bien el dato dentro de la lista de equipos bélicos que van a llevar a Estados Unidos a Ucrania. Estarían 18 cañones O-Wishare, también encontramos 10 radares antiartillería y 2 radares de vigilancia aérea. Además encontramos drones, 500 misiles antitanque Javelin, 200 carros blindados para transporte de soldados, 11 helicópteros, 30.000 cascos y uniformes blindados, así como también 2.000 láser prismáticos. El Pentágono también anunció en la lista de equipos para protección de posibles ataques biológicos. Lo cierto es que el conflicto está lejos de terminar desafortunadamente. No se avizora un camino que dé luz verde a que esto tenga un final y las consecuencias siguen siendo catastróficas, tanto para las fuerzas ucranianas como para las tropas rusas. Adicional, sin contar con las cifras de los civiles que han perdido la vida dentro de la guerra, y Putin y el envío de las armas por parte de Occidente y la OTAN, podría suponer un nuevo obstáculo para las intenciones que tiene Vladimir Putin de ir a liberar el Donbass de las fuerzas nacionalistas ucranianas. Y esto sería un nuevo revés para los planes de la operación militar, que aunque muchos expertos occidentales dicen que Ucrania está frenando el curso de la invasión, el presidente Vladimir Putin ha dicho que todos los objetivos de la operación se están cumpliendo a cabalidad. Pero hay que decirlo, el hundimiento del buque de guerra Moksba en el Mar Negro supone un duro revés para el ejército ruso, aunque el Kremlin no adjudica a Ucrania los daños. Kiev sí lo afirma, que fueron los misiles en Moksba. Esto supone un fuerte golpe a la marina rusa y podría replantear nuevamente el curso de la operación. Y esto indirectamente, aunque Rusia no lo acepta, que Ucrania hubiera sido el responsable de los daños del barco y posterior hundimiento cuando era remolcado a puerto. Luego de estos sucesos, el Kremlin advierte duramente de consecuencias a Estados Unidos y a la OTAN y con todo el armamento que se está enviando es un desafío de Stoltenberg y Biden a las fuerzas del ejército ruso y a Vladimir Putin. Y esto corre el peligro de desalirse el conflicto de Ucrania. Y aquí ya es un 30 países contra uno que es Rusia y luego irían por China para acabar con su influencia hegemónica en el mundo. Muchos expertos están vaticinando que la pelea entre potencias apenas está comenzando. Desde la televisión rusa, una conductora del país es la voz blanco de críticas y comentarios por decir al aire que la tercera guerra mundial ha empezado porque el ejército ruso ahora se está enfrentando a la fuerza de la OTAN. Desde Rusia, la portavoz de la Cancillería, María Zaharava, ha criticado a la OTAN por negar su participación en el conflicto para utilizar el enfrentamiento directo contra Rusia y también asegura a la funcionaria que esto no es de ahora, ya viene sucediendo hace mucho tiempo y que son intentos de contener al gigante euroasiático. Y según la declaración de la funcionaria rusa, la OTAN está alargando el conflicto con el envío de las armas a Ucrania. Rusia ha dicho que lo que quiere es poner un freno a la expansión de la OTAN al este, especialmente en Ucrania y Georgia. Y para desescalar el conflicto, Putin pide el retiro de las tropas de la OTAN a sus posiciones desde antes de 1997 en Europa y el cese de la cooperación de Occidente con las antiguas repúblicas ex-soviéticas. De otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido en las últimas horas que sus mercados de divisas están siendo ajustados de manera acelerada para recibir cualquier moneda extranjera menos dólares y euros. De esta forma, el Kremlin dice que está asimilando de la mejor manera las sanciones impuestas por Occidente. En esta presentación, Putin dijo que hay fallos en los pagos de los suministros por parte de los bancos que representan a los países hostiles. Están retrasando las transferencias de los pagos, reconoció el presidente del país, El Lago. Putin advierte que Rusia se propone aumentar radicalmente la proporción de lo que son las liquidaciones de monedas nacionales en todo lo que tiene que ver con el sistema de comercio exterior. Y Rusia ya está dando pasos importantes en este sector, ha dicho el presidente de Rusia. Y algo que dijo Putin es que van a preparar el mercado a través de un plan de divisas para dicha transición, de modo que cualquier moneda extranjera pueda cambiarse libremente y en el modo necesario por la moneda nacional, el rubro. Y esto lo dijo Putin. Abandonar las monedas en jurisdicciones poco fiables y comprometidas es una tarea estratégica para la seguridad financiera de nuestro país, puntualizó el mandatario. Y mucha atención porque desde China están advirtiendo que las sanciones impuestas por occidente contra Rusia son una maniobra de occidente que socava la economía de los países en desarrollo. Esto lo dijo el diario chino Global Times en un artículo que fue dado a conocer el día jueves, en donde están alertando que las sanciones de los países occidentales que impusieron a Rusia por su operación en Ucrania es otra maniobra geopolítica de Washington que tuvo impacto decisivo en la economía mundial y afectó seriamente a los países más vulnerables, sobre todo en sus economías. De hecho, el rotativo dice que estos embargos echaron sal a la herida a los países en desarrollo al agudizar los desafíos que afrontan y que causaron la subida de los precios. Cito las siguientes palabras del rotativo. Aunque los funcionarios estadounidenses y occidentales afirman que sus sanciones económicas y financieras contra Rusia están destinadas a castigar a Moscú, la verdad es que estas sanciones también perjudican seriamente los intereses de los países en desarrollo muy vulnerables a la inflación alta en relación con las importaciones de los alimentos y otros productos básicos. Se lee en el artículo. Por su parte, Global Times denuncia los intentos de los medios de comunicación de culpar al gigante asiático de ser el causante de la crisis de salud a nivel mundial. No obstante, también dicen que el periódico, los últimos datos sobre la inflación claramente apuntan que esto se ha producido debido a la crisis en Ucrania y las sanciones contra Moscú. Con sus fallidos intentos, dice China, de pasar la pelota al gobierno estadounidense tiene la intención de ocultar su fracaso y su misión ante los retos como la pandemia de hacer caso omiso a masivos costos que tienen sus sanciones antirrusas. Ante un panorama tan grave, se espera que Occidente pueda abstenerse de señalar con el dedo y centrarse en los esfuerzos serios para hacer frente a la lista creciente de los problemas económicos que tienen consecuencias serias para el mundo, puntualizó el rotativo chino. Llegamos a la parte final de nuestro video, a ustedes les agradecemos por su audiencia, los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones. Si creen que tiene relevancia esta información, por favor nos acompañan con la manito arriba. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.